Luego de bloquear las calles en diferentes puntos de Nuevo León, familiares de personas desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuvo Laredo informaron que este jueves se van a reunir en Ciudad Victoria con el fiscal general de Tamaulipas y el gobierno de Nuevo León les va a proporcionar a estas personas que se manifiestan de Nuevo León a Ciudad Victoria un autobús escoltado por elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional para intentar ver cuál es el panorama que se vive en esta carretera, que es una carretera de la muerte y que ha reportado las desapariciones de gente que circula por ahí, familias completas, incluso extranjeros que han pasado por esa carretera y que no se les ha vuelto a ver.